Un poco la altura y nos ha trabajado un poquito la profundidad y ahora lo que tenemos que trabajar es el secreto, ¿no? Que es el apoyo, el contacto del pie en el suelo, ¿vale? Como transmiten energía. Los atletas forman lo que llaman ellos las tres N, ¿no? Entre pie y pierna, en la rodilla y en la cadera, ¿vale? Entonces lo que hay que buscar siempre es, ¡pam! Atacar el suelo, ¡pam! Atacar el suelo, ¿no? Y por lo que no lo atacas, pierdas, todo un desentamón, que les absorbe toda la energía y se queda ahí. ¿Vale? Entonces siempre vamos a intentar nosotros ser un poquito reactivos con el suelo. Vamos a probarlo un momento. Vamos a acabar y lo hacemos al final con la valla, como último, hace una pesante y más. ¿Vale? Vamos a empezar. Tiempo de contacto mínimo con el suelo. ¿Vale? Muy, muy, muy rápido. No me preocupo en avanzar, ¿vale? Lo único que busco es que el suelo está quemando y no me puedo quemar, ¿vale? Tengo que acompañar mucho de brazos, tronco hacia adelante, ¿sí? Reactivo con el suelo, ¿vale? Que prácticamente no haya tiempo de contacto. Siente, vente, apoyos y vamos hasta la habitación. Venga, abrazos, abrazos, abrazos. Ayuda mucho, ayuda mucho. Ahí, 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 ahí. Esperamos ahí. Andando, andando, vamos andando. Esperamos un poquito y hacemos otra hasta el final. ¿Vale? ¡Gracias!